ya saben que se están grabando estoy grabando la 100 pero no no van a salir porque están con sus iconos nada más lo siguiente que voy a ver voy a ver en el muro del grupo de este equipo donde está el archivo PDF y los videos en caso de que alguno no lo haya visto voy a verlo rápido paso lista ya con los que estén y voy a ver si hay dudas de los temas 1 a 5 si alguno de ustedes me quiere preguntar algo sobre los temas y luego va a ver el archivo de la tarea 2 y requisitos de la tarea 2 como enviar las tareas y finalmente lo de la página oficial del colegio de bachichimano de la escuela más bien elisa cuña rosetti página oficial 2 voy a ir a eso si no es que chance tal vez sea lo primero vamos a ver no déjenme admitir algunas personas que acaban de llegar y ya por lo menos ahí a ver déjenme de curar Medina sí sí están es que sí el problema es que a mí me siguen apareciendo que son invitados o que son externos a mi organización pero sí son del grupo puestos acá tengo la la lista y de ahí puedo ir viendo entonces yo creo que lo primero que voy a ver es esto lo de elisa cuña rosetti déjenme que se cambie la la vista de esta cosa a ver si ya quiere ahora sí y sí voy a ir a esta parte de acá entonces ahorita les estoy compartiendo esta esta ventana esperen un momento que les ponga esto y esto lo voy a entonces les estoy compartiendo la ventana del facebook de elisa cuña rosetti entonces yo lo siento pero yo no tengo información privilegiada de primera mano sobre becas y sobre trámites de plano lo que les estoy compartiendo es todo todo de aquí de esta página porque también la escuela está cerrada a veces la gente me dice bueno pero a lo mejor si voy a la escuela no porque en la escuela no hay nadie nada más están los puros guardias y ya y hay gente a lo mejor los días de pago pero hasta ahí entonces todo lo que se comparte es a través de aquí del elisa cuña rosetti el página oficial 2 o también a través del ya ven que hay un blog y que también pues aquí está promocionado el blog ¿no? ahí lo pueden ver también entonces pues creo que bueno no es temprano entonces por favor si tienen que preguntar algo pues les digo es de aquí cosas de trámites y de trámites y calendarios y de becas porque si la gente algunos están ya así medio inquietos ¿no? que cuando es lo de la beca pero pues lamentablemente yo no lo sé entonces déjenme compartirles ahora si puedo empezar con lo de la reunión en sí ya también voy a ir al muro al muro del equipo a ver que está acá los equipos entonces voy a ir al muro de este equipo del 552 ahí está compartiéndose dentro del muro de ustedes es que se está tardando un poco y les decía ¿no? desde el el 9 de octubre pasado pues les puse esto que está lo de los apuntes aquí pueden venir al muro y ver las publicaciones aceptar unas personas que acaban de llegar el problema es que ya cuando están cuando hay varios ya cuesta un poquito de trabajo meter a la gente entonces vuelvo a esto de acá acá tienen presente esta publicación que es del 9 de octubre y aquí está el archivo PDF si ustedes necesitan ver las notas en sí leerlas ahí están le dan clic al archivo y les va a poder descargar si están en un celular se les va a descargar el archivo al celular aquí se tardó se tardó mucho bueno ahí está ahí lo vieron por lo menos entonces ahí pueden verlo o también acá donde dice archivos ahí está una lista de archivos hay muchas cosas pero ahí van a poder ver las notas del curso los temas 1 a 5 que ya hay un montón de cosas tengo que poner orden aquí pero aquí está las notas temas 1 a 5 ahí están voy a regresar para acá ahí estamos entonces les decía están primero las notas ya de hecho esperaría yo que ya las hubieran puesto ya las hubieran visto ustedes que es la nueva versión de las notas luego están todos los videos entonces ahí están los videos con los temas 1 a 5 orden y limpieza leyes de los signos presidencia de los operadores redondeo y solución de ecuaciones con una incógnita y ahí están déjenme ver que llegó llegó gente a ver si me dejan añadirlos porque no les digo a veces ocurre así ya si está muy lleno ya luego no puedo admitir gente pero ya ya llegan ahí están ya tengo 21 personas entonces luego está esta publicación de cómo entregar la tarea 2 les puse incluso un ejemplo de cómo cómo entregar la tarea entonces por favor que hagan cuando usen la tarea utilizan un lápiz que sí se note entonces uno les dice que utilicen por favor lápices del 2 o del 2 y medio si utilizan lápices de otro tipo si no marcan bien no se alcanza a salir en la foto no se ve entonces por favor utilicen un lápiz que sí se note lo otro pues que hagan números legibles no se les califica el tipo de letra ni la de hecho ni la ortografía yo no califico ortografía porque este no es mi asunto eso lo tienen que calificar el de pues no sé los talleres que marquen bien por favor los puntos yo aquí se los puse se los marqué muy bien en el ejemplo este de preferencia manden solamente dos fotos de una de cada página pero también entiendo que algunos algunos me dicen es que mi celular saca fotos muy feas entonces en ese caso si van a tener que sacar varias fotos porque si no se ven pues no no puedo calificar tomen por favor las fotos en un lugar iluminado yo estas fotos que ahorita les voy a presentar para que las vean lo que hice fue colocar la hoja en una mesa y que está la mesa está abajo de una lámpara directito entonces de ahí saqué la fotografía la otra opción es que peguen el cuaderno o la hoja la peguen a la pared y saquen las cosas con luz natural también eso funciona muy bien y lo otro que tomen por favor fotos derechas y que no tengan sombras ahorita vamos a ir a eso de una vez vamos a ver los archivos estos del ejemplo de tarea porque si había cierta duda que bueno cuánto procedimiento quiere usted que le pongamos entonces voy a ir a eso cuánto procedimiento es necesario vamos a ver pues ahí está eso y les voy a compartir ahora esa hoja bueno en cuanto me salga de acá porque se está tardando un poquito ahí está ya vamos a ver a ver si lo agarro ahorita voy a la primera página del ejemplo de tarea que les puse entonces aquí está el ejemplo de tarea entonces los que van a entregar los que van a imprimir el archivo imprimen el archivo ponen su nombre acá resuelven esto nada más no hay que poner mucha cuenta nada más aquí es un paso intermedio del resultado y aquí también paso intermedio y resultado y aquí nada son resultados y aquí también nada son puros resultados en este caso son puros resultados y ya entonces ahorita que ya creo que hay 22 personas pues es momento de descargar la lista de asistencia vamos a descargar la lista de asistencia ya llegó alguien más pero pues ya no ya no va a estar registrado acá ni modo eso les pasa por llegar tarde ahí está ahí está bueno entonces vuelvo a esto de la hoja de la tarea y voy a compartirles la otra hoja de tarea la segunda como se ve bueno les digo ustedes la tienen ahí directo la tienen en su la tienen en el muro este de las publicaciones pero ahorita lo van a ver también la segunda hoy yo cumplo mostrándoles estas cosas vamos a ver acá es que está uno de dos pero no está dos de dos espérenme cuando pase esto hay que tener uno que volver a poner el archivo ahí está dos de dos entonces en dos de dos si ven hay cuatro cuentitas aquí nada más estoy pidiendo el puro resultado y redondeado a tres decimales y en el último problema el cuatro que son dos ecuaciones con una incógnita aquí si les pido los cuatro pasos estos intermedios y el resultado y que esté redondeado a cuatro decimales entonces acá lean acá que dice redondeado a tres decimales en el problema dos a este debe de ser problema tres que barbaridad y en el tres debe de decir redondeado el resultado a cuatro decimales si ese debe de decir el tres bueno ok entonces dejo de compartir eso y voy a volver acá voy a volver al muro del equipo porque les digo ya vimos esto entonces voy a volver otra vez al equipo en sí y ya pasé esto que por favor tomen las fotos de esta manera cómo enviar las fotos de las tareas entonces les puse aquí una foto que es del plantel Aragón ahorita vamos a ver la foto porque yo el semestre pasado tuve muchos problemas porque la gente bueno lo dejé pasar de hecho ahorita sí les estoy pidiendo que por favor tengan cuidado con eso porque a veces calificar se vuelve muy difícil por la manera en que la gente envía sus fotos entonces déjenme compartirles esta foto del plantel Aragón y aquí está entonces por favor lo primero que si le sacan foto a la tarea no esté ladeado a veces la gente lo manda así entonces uno puede ver cierta no sé a lo mejor el extremo derecho o el extremo izquierdo pero lo demás no esta otra de acá también en esta imagen lo toman como ladeado entonces procuren que sea lo más recto posible y la tres es que a veces mandan foto de toda la hoja pero se ve muy mal está muy está muy pixeleado entonces a veces algunos de ustedes a lo mejor si les voy a decir sabes que por favor vuelve a enviar el archivo porque a veces no se alcanza a leer nada de plan entonces por favor tengan cuidado con esto lo otro cuando tomen la foto no lo tomen con un montón de marco lo que pueden hacer es antes de mandarla recórtenle toda la parte de los extremos y el último punto cuando tomen la foto mucha gente lo que hace es eso pon el cuaderno pero cuando sacan la foto con el celular se ve tanto la sombra de su mano como la sombra del celular entonces les digo procuren que no les pase eso la manera en que si la manden por favor es que se vea toda la hoja que no se tenga un montón de de bordes hay que ni siquiera son necesarios y que digo si tiene un poquito de fondo no hay problema pero de preferencia no necesario que lo tenga si tiene fondo pues ustedes pueden pueden recortarle un cacho no hay necesidad de que venga así déjenme venir acá vamos al orden del día y a ver vamos a ver qué es lo que me faltaba ah sí voy a ver lo de el archivo de la tarea en sí ya está para hacer la lista incluso entonces ahorita lo que vamos a ver es me voy a ir al archivo de la tarea no más bien al archivo de las notas y vamos a ver si alguno quiere preguntar algo voy a ir a este archivo entonces estamos ahí el archivo en sí lo que necesito saber es bueno que levanten la mano o que me digan que abran su micrófono y me digan qué duda tienen del archivo en sí ¿alguno tiene duda? o ninguna duda porque la gente lo que me dice no, no tengo duda pero entonces si no tienen duda ni del archivo ni de los videos se van a poder ir saliendo ya nada más lo que yo tengo que esperar es que ustedes me tendrían que entregar su tarea el próximo miércoles pero les digo si tienen duda entonces ahorita los que tengan necesidad se van a tener que quedar entonces déjenme ver creo que hay alguien en el chat vamos a ver hay un mensaje en el chat ah no hay uno de sus compañeros que tiene una duda ah sí entonces me dice que lo que pasa es que tienen problemas con su micrófono entonces sí escriban entonces no sé si no puedan activar su micrófono porque a veces pasa eso entonces sí si tienen alguna duda en estos momentos los que no tengan dudas ya sobre el material ni sobre el archivo ni sobre los videos se van a poder retirar ya nada más necesito que se queden los que tengan dudas si no tienen dudas entonces ya se pueden despedir ok profesor hasta luego buena tarde hasta luego hasta luego gracias maestra hasta luego gracias hasta luego y los que se queden sí me tienen que decir bueno tengo tal pregunta sobre tal punto ya leí las notas y quiero ver tal cosa o tal cosa de tal video yo solamente tengo la duda de si ya estoy pasado de lista no si llegaron más tarde de cuando pasé la lista ya no pero el pase de lista en estos cursos no es con la asistencia a las sesiones estas porque si ves no duran casi nada el pase de lista es con la tarea entonces ahí sí lo siento pero toda la gente que no entregó la primera tarea tiene inasistencia en toda la primera parte del curso los que entreguen la tarea el miércoles ya tienen asistencia sus dos clases de la semana o sea que entonces la primera tarea fue la de las 20 preguntas y ahorita la segunda es la que está publicando ahorita no la publiqué desde el miércoles pasado bueno sí es la de problemas de las semanas así de álgebra hasta luego bueno entonces hasta luego me voy a poner a hacer la tarea pueden retirar porque les digo esa es su asistencia entrega la tarea a su asistencia ah bueno entonces muchas gracias buenas noches pásesela bien sí hasta luego hasta luego entonces ya nada más se quedan les digo a los que vayan a preguntar algo entonces alguien me pregunta que dice en la tabla de los decimales nada más se ponen las decenas centenas milésimas sí porque les puse les puse el ejemplo cómo entregué yo una bueno cómo yo hice una tarea de ejemplo voy a poner acá otra vez el archivo vamos a ver acá que es la la página 1 entonces voy a cielo del redondeo ¿no? sí es lo del redondeo voy a compartirles esa esa imagen que sí se cargue porque se tarda un poquito allí no me aparece ahí está ahí está entonces la tabla de ustedes se tiene que ver parecido a esto porque dice ¿no? está el número con un montón de decimales a entero nada más lo redonan un solo un solo dígito un decimal está un decimal dos decimales tres decimales y cuatro decimales eso es lo único que hay que poner y ya entonces no sé si su compañero luego me dice uno de sus compañeros dice acerca de la segunda tarea que es imprimir la hoja y responder ¿a dónde la tienen que enviar? entonces idealmente yo quisiera que me lo envieran a de nada idealmente yo lo que quisiera es que me la envían a las tareas pero ya una persona me dijo que no la puede no puede cargar el archivo ahí mismo en las tareas se supone que en la página esta dice enviar enviar tarea del alumno enviar trabajo del alumno pero resulta que hay personas a las que no les sale esa opción entonces si no la pueden entregar directito ahí en tareas a ver déjenme ver dónde está déjenme ver si les puedo compartir la imagen de tareas esto sí a ver si tengo esta cosa bueno déjenme cerrar varias ventanas aquí para que no para que no me estén estorbando entonces aquí tengo la voy a compartirles el muro de la en sí del grupo del equipo 552 entonces depende si lo están haciendo en computadora en computadora lo que veo es que a veces no tienen tantos problemas pero la gente que está usando celular puede que tenga muchos muchos problemas y a veces incluso aunque lo estén usando la computadora de todas maneras la plataforma no les deja enviar el archivo pdf por ahí entonces aquí por ejemplo yo voy a ir a las tareas si están en computadora voy a las tareas va a tardar un poquito porque pues esta cosa es así aquí están las tareas voy a ir a la de ustedes que es el 552 es este y le digo aquí hay cuatro personas que me dicen que si me enviaron ya y lo pudieron enviar a través de este medio pero yo un alumno que me dijo no la plataforma no me lo permite entonces si están en ese caso no ni modo no voy a pedir a congelar esa cosa déjeme volver acá porque creo que no sé si llegó alguien déjeme ver no creo que no bueno aquí está esta cosa que les estoy compartiendo a ver si se deja porque no como que no me deja no me deja enseñarles esta de vista del alumno ahí está ahí está dice y aquí no sé si alcanza alcanza a saber que dice trabajo del alumno acá abajo entonces tú puedes descargar descargan aquí la tarea que son dos dos páginas de un archivo pdf y luego tendrían que poder subir aquí toman la foto de su trabajo y lo envían por aquí por la plataforma pero ya alguien me dijo que no puede enviar el archivo las imágenes no sé la plataforma no se los deja entonces les digo que sí van a tener que ver cómo pueden hacerlo yo prefiero que lo envíen por aquí si de plano no pueden de esta manera lo envían por el chat ya ven acá el chat común y corriente de aquí de Teams entonces voy otra vez acá a los mensajes entonces me dice su compañero que ya ah y luego dice se tienen que imprimir a fuerza sí hay que imprimir la fuerza y luego contestar la mano yo no les recomiendo que la hagan a computadora porque no ni modo niños van a tener que cansarse con sus manitas y sus deditos y van a tener que hacer la mano pues una de las dos la imprimen y la resuelven con el con el lápiz o de plano se echan todo a mano hay gente que a veces me dice no bueno yo no tengo impresora entonces lo que hacen es todo a la mano los enunciados y las sí lo mejor es imprimir y resuelven ahí mismo les digo no está tan extensa la tarea ninguna tarea va a estar extensa porque no me queda de otra porque son muchos alumnos y van a estar así les digo estas son dos dos páginas y terminan bueno yo esperaría que terminen más o menos rápido entonces si tienen otra duda necesito que lo pongan aquí en el chat o que levanten la mano y si no pues ya voy a poder terminar la sesión entonces no hay dudas entonces creo que ya no hay dudas voy a regresar acá los asistentes ya no veo que la gente levante la mano ni nada a ver déjenme ver si se puede ah no 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 de hecho no no me salen que nada más que no tienen que no les puedo desactivar el micrófono ni siquiera bueno ni modo lo siento entonces yo puedo dar por terminada ahorita la reunión y los veo a ustedes hasta les toca el miércoles si es miércoles si el miércoles les toca clase que es el día que les toca entregar la tarea ya si tienen alguna otra duda le pueden mandar por el chat entonces termino la grabación y también y también